El sinónimo de la palabra escatimar, ¿muy bien? Muchas de las personas usan esa palabra, ¿no? Escatimar, ¿muy bien? ¿Cuál sería su sinónimo, Diego Cabrera? ¿Cuál sería el sinónimo de escatimar? ¿Y por qué vendría a ser esa palabra? A ver, vamos contigo, Diego. ¿Cuál sería el sinónimo de escatimar? ¿Disminuir? ¿Diego? ¿Disminuir, profe? ¿Disminuir? Muy bien, a ver. ¿Qué es escatimar, primeramente? Muy bien, porque la B no es. Muy bien, la B no es la B, no es disminuir. A ver, ¿qué es? Busca en su diccionario, ¿no? ¿Qué es escatimar? Muy bien, ¿qué es escatimar, no? Escatimar significa escasear, ¿no? Escasear. Y también significa cercenar, ¿no? Lo que se ha de hacer o dar, ¿no? Es lo que significa escatimar. Y disminuir no vendría al caso. Muy bien, no vendría al caso. Muy bien, a ver, contigo, Belén. ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Cuál sería el sinónimo de escatimar? Belén, Belén. ¿Cuál sería el sinónimo de escatimar? Bermar, hay sustraer, hay acortar y mezclar. La E. Mezquinar. ¿Cuál vendría a ser? La E. La E. Mezquinar, ¿no? ¿Por qué mezquinar? ¿Qué es mezquinar? A ver, si buscas en su diccionio, ¿qué es mezquinar? Mezquinar significa regatear o dar alguna cosa en bajo precio, ¿no? Eso es lo que significa. Muy bien, entonces, exacto. Muy bien, la palabra correcta sería mezquinar, vendría a ser. Muy bien. Bien, escatimar, si buscas en su diccionario, también va a estar lo que es la palabra disminuir. Va a estar. Muy bien. Va a estar lo que es disminuir. Pero, ¿por qué? Para mí, mira, Diego me dijo, es disminuir. Muy bien. Es disminuir. Y bueno, está bien lo que me dijo, pero no es la respuesta correcta. Muy bien. ¿Por qué? Porque escatimar es una actitud negativa que consiste en dejar o dar lo que se debe dar. Muy bien. O sea, por ejemplo, podemos decir, el absurdo es descatimar gastos. ¿No? Descatimar gastos de la educación mientras se desrocha en diversión. Muy bien. Y mezquinar, ¿qué significa? ¿No? Mezquinar. ¿Qué significa? Son actos negativos porque consiste en dejar de dar o dar muy poco. Muy bien. O sea, ¿ven la relación? ¿Qué es disminuir? ¿Qué es disminuir? ¿No? Disminuir, a ver. Disminuir es hacer menor la extensión, intensidad de un número o de una cosa. ¿Ven? Escatimar, ¿qué significa? ¿No? Escatimar significa algo que tú vas a dar, pero lo vas a hacerlo de mala manera. Eso es lo que significa. Disminuir es cuando ustedes van al mercado, ¿no? Y le piden rebaja, ¿no? Van a regatear por el precio. Muy bien. Eso es lo que significa disminuir. Muy bien. Y la persona te va a dar, te vas a rebajar el precio porque va a estar conforme con sus ganancias. Pero escatimar no es lo mismo. Muy bien. Escatimar significa no dar dinero. No, por ejemplo, los del gobierno se escatiman, ¿no? O escatiman en dar dinero en la educación, ¿no? Prefieren derrochar en sus, no sé, en sus, ¿cómo se llama esto? En sus campañas políticas. ¿Y eso está bien o está mal? Obviamente que está mal, ¿no? Y mezquinar significa lo mismo. Hacer gastos negativos es lo que significa. Muy bien. ¿Ven la referencia? ¿No? Disminuir no vendría a ser. Entonces, la palabra sería correcta, mezquinar. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente. Altisonante. Altisonante. Búsquen en su diccionario. ¿Qué significa altisonante? Búsquen en su diccionario. ¿Qué significa altisonante? A ver, vamos, señor. Búsquen en su diccionario. Muy bien. A ver, contigo, Belén. ¿Qué significa altisonante? Belén, Belén, Belén. ¿Qué significa altisonante? Belén, Belén. ¿Qué significa altisonante? Se caracteriza por emplear palabras y construcciones demasiado ocultas y rebuscadas. Muy bien, muy bien. En sentido, ¿verdad? Palabras cultas, palabras rebuscadas, dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su sinónimo? Belén. Adorno, rimbombante, abundante, redundante, cuantioso. ¿Cuál vendría a ser? ¿La D? La D. Redundante. Pero a ver, algo de lógica, ¿no? ¿Qué es altisonante? ¿Qué decía ahí? Son palabras rebuscadas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir palabras rebuscadas? O sea, decir palabras técnicas. Eso es lo que está diciendo. Redundante, ¿qué quiere decir? Son palabras que vas a repetir una y otra vez. ¿No es cierto? Y redundante no significaría eso. No sería. Muy bien. Vamos contigo, Diego. ¿Cuál vendría a ser entonces? Diego, Diego, Diego. ¿Cuál vendría a ser? Rimbombante. ¿Por qué es rimbombante? ¿Por qué dice rimbombante? Significa ostentoso y llamativo. Exacto. Ostentoso y llamativo, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Rimbombante. Muy bien. ¿Por qué? Es ostentoso. ¿Qué significa ostentoso a ustedes? Ostentoso. ¿Qué significa ostentoso? Ostentoso quiere decir rebuscado, quiere decir. Muy bien. Es lo que se dice rebuscado. También como dicen, ¿no? Ostentoso y llamativo, quiere decir. O sea, rebuscado, ¿no? Como dice altisonante. Significa palabras que vas a buscar y para poder expresarte mucho mejor. Muy bien. Entonces, la palabra que se dice rimbombante. Muy bien. Porque cuando tú vas a hablar con palabras rebuscadas, la gente se va a sorprenderse y va a ser más llamativo, ¿verdad o no? Muy bien. Es lo que está diciendo. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente, a ver. Vos inglerio. Vos inglerio. Vos inglerio. Vos inglerio. Vamos contigo, Diego. ¿Qué significa esta palabra? Vos inglerio. ¿Qué significa, a ver? Vamos, vamos a este, Diego. ¿Qué significa? Dinos la definición. Vamos, Diego, Diego. ¿Qué significa? Vos inglerio. Diego, Diego. No encontré, profe. Muy bien, muy bien. A ver. Es bueno que ustedes se descarguen un diccionario. Muy bien. Todos los diccionarios son buenos, son excelentes. Muy bien. Entonces, yo les recomendaría que se descarguen el diccionario, el de la ZAE. Diccionario ZAE se llama. Muy bien. ZAE. ¿Así significa vos inglerio? Belén. ¿Qué es vos inglerio? Muy bien, a ver. Grito alborotador. Ah, muy bien. Grito alborotador. Muy bien, eso está muy bien. Ahora, ¿cuál sería su sinónimo? Desorden, ovación, bullicio, resonancia, vociferación. Bien. ¿Cuál vendría a ser su sinónimo? A ver, señores, vamos. ¿Cuál vendría a ser? Si vos inglerio significa ruido, ¿no? Ruido de muchas voces. Muy bien, eso está muy bien. Es la correcta definición. Ahora, ¿cuál sería su respuesta? Grandes voces. Muy bien, o sea, publicar con ligereza y jactasia significa. Muy bien. Entonces, pues aquí, bullicio sería. Muy bien, Belén. Muy bien. Vamos contigo, Diego. ¿Qué es venustés? Venustés. ¿Qué es venustés? Hermosura perfecta o muy agraciada. Ah, muy bien. Hermosura perfecta o muy agraciada. Exacto, eso es venustés. Muy bien. Entonces, a una mujer, en vez de decirle que ella es simpática, también se le puede decirle que ella es una venustés, ¿no? Una persona hermosa, perfecta y muy agraciada. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería su sinónimo? ¿Cuál vendría a ser su sinónimo? ¿Veldad? ¿Veldad? Exacto, esa sería la respuesta. No sé, ¿verdad? ¿Veldad? ¿Por qué? ¿Qué significa verdad? Verdad. Verdad significa belleza de las cosas. Más, particularmente, la de la mujer. Muy bien. ¿Qué era venustés? Era una persona hermosa y perfecta. ¿No? ¿Qué significa? O sea, aquí está hablando de una mujer. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que está hablando. Muy bien. Entonces, estamos hablando de una mujer, ¿no? Entonces, sería verdad. Muy bien. ¿Qué significa la belleza de una mujer? ¿No? Eso significa. Muy bien, muy bien. Vamos contigo, Belén. Tenaz. Tenaz. ¿Qué significa tenaz? A ver, vamos. Belén, Belén. ¿Qué significa tenaz? Que pone mucho empeño y no desiste en algo que quiere hacer o conseguir. Exacto, ¿no? Tenaz. Que pone mucho empeño. Muy bien, muy bien. Y ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál vendría a ser la respuesta? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Si tenaz es una persona, no sé, es una persona que es firmemente con sus propósitos, ¿no? Está firmemente que va a realizar esos propósitos o deseos, ¿no? Y cuál sería su sinónimo de tenaz a esta consistente, insistente, consecuente, persistente, rígido. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Belén. ¿La A? La A. Consistente. Muy bien. La A no vendría a ser. Muy bien. ¿Por qué? A ver. ¿Qué es consistente? ¿No? Que tiene estabilidad o solidez, significa. Muy bien. Pero aquí, o sea, tienes referencia, ¿no? Porque tenaz, ¿qué significa? Persona que mantiene firmemente sus propósitos y deseos. Y consistente, ¿qué significa? Que tiene estabilidad o solidez. Muy bien. O sea, consistente, se está definiendo a objetos. Tenaz se refiere a una persona. Entonces, ustedes tienen que buscar esa similitud. Muy bien. Esa similitud ustedes tienen que buscar. Entonces, la A no vendría a ser. ¿Por qué? Porque se está definiéndose a una cosa. ¿No? No se refiere a una persona. Muy bien. Eso se refiere. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Belén, ¿cuál sería la respuesta? A ver. La D. La D. Muy bien. La respuesta vendría a ser lo que es la D. Persistente. ¿Qué significa persistente? Que mantiene firme sus objetivos y es constante en una cosa. Muy bien. Entonces, la respuesta sería la D. Como dice, ¿no? Mantiene firme sus objetivos. ¿No? Si esta persona va a fracasar, nuevamente va a intentar. ¿No? Es lo que significa que la Atenas, persona que mantiene firmemente sus propósitos o deseos. Eso es lo que significa. Muy bien. Insistente. ¿No? ¿Por qué no podría ser insistente? ¿No? ¿Qué significa insistente? ¿No? Significa que pide reiteradamente. ¿No? O sea, pero eso no viene al caso, ¿no? O sea, insistente. Está insistiendo una y otra vez para que le den, no sé, algo. ¿No? Eso significa insistente. Consecuente. Consecuente. ¿Qué significa? ¿No? Es una persona que tiene una conducta de correspondencia lógica. Muy bien. Consecuente. O sea, hay personas que, por ejemplo, que eligen consecuente. ¿Pero qué realmente significa consecuente? ¿No? Es una persona que tiene una conducta de correspondencia lógica. Muy bien. O sea, esta persona solamente va a pensar con la lógica. Nada más. No va a ser consecuente. Muy bien. O sea, no va a ser. O sea, bien. ¿Y cuál sería su sinónimo? ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser su sinónimo? ¿Lacónico? ¿Cuál? Escueto. Reducido. Concreto. Simple. ¿Cuál vendría a ser? Entienden bien, ¿no? Lo que dice. ¿Cuál? La A. La A. Lacónico. ¿Qué? ¿Qué significa lacónico, Diego? Dice aplicado a la brevedad de la expresión. Exacto. ¿Y qué relación tiene con conciso? Bueno, está bien lo que dijiste, ¿no? La respuesta sería lacónico. ¿No? Está bien. La respuesta sería lacónico sería. ¿No? Y lo que tú me dijiste está bien. Persona que escribe de modo, o habla de modo breve. ¿No? Eso está muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué relación tiene con el conciso? La palabra está en lo que tú me dijiste, Diego, ¿no? Me dijiste que tiene brevedad, ¿no? Y economía. ¿No? O sea, ¿qué es brevedad? Hacer algo en corto plazo. ¿No? De medios en el modo de expresar un concepto. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que cuando tú vas a explicar algo, cuando tú vas a explicar algo, vas a ser directo, ¿no? Vas a ir a la... ¿Cómo se diría? Vas a ir al punto, como decimos, ¿no? Eso que sirve de conciso. Vas a ir al punto, vas a ir. No vas a estar explicando todos los detalles, ¿verdad? No vas a estar explicando. Muy bien. Eso es lo que significa conciso. Entonces, lacónico se habla de eso, ¿no? Porque lacónico, ¿qué significa? Lacónico significa persona que habla o escribe de modo breve. ¿No? Breve. Entonces, lo que se refiere aquí es eso, ¿no? Lacónico, entonces, a la respuesta correcta. Muy bien, Diego. Muy bien. Vamos contigo, Ebi. ¿Qué significa proficuo? Proficuo. ¿Qué significa proficuo? Belén, a ver. ¿Qué dice en el diccionario? ¿Qué significa proficuo? Belén. ¿Qué significa proficuo? ¿Belén, Belén? ¿Se ha encontrado la palabra proficuo? ¿Qué significa proficuo? ¿Qué significa proficuo? Burla cruel, cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Muy bien. Burla cruel. ¿No? Burla y cruel. Muy bien. Como tú dices, despreciar a alguien, dices, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería su sinónimo? ¿La E? La E. Pero, a ver, ¿tú qué me dijiste? Hacerse burla de alguien, ¿verdad? ¿Verdad, Belén? Eso que tú me dijiste. ¿Verdad? Y cómo excelente no vendría al caso, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, si tú me dijiste, es hacer burla de alguien y excelente no vendría al caso, ¿verdad? Excelente no sería. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Profe, me equivoqué. Se lo leí el significado de escarnio. Exacto, muy bien. Igual estaba diciendo ahorita, ¿por qué, no? Entonces, ¿qué es proficuo? Provechoso, ventajoso, favorable. Exacto, muy bien. Ya estaba por corregirte. Muy bien. Ese es proficuo. Muy bien. Provechoso, ventajoso. Pero sería lo igual, ¿no? Excelente, provechoso o ventajoso, no vendría al caso. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Muy bien. Más valentas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sería A, B, C, D? ¿Cuál sería? La C. La C. Conveniente, dice. ¿No? ¿Qué es conveniente para...? ¿Qué dice en el diccionario? Conveniente significa, a ver. ¿Qué es oportuno que viene al caso? No vendría a ser eso. Porque proficuo significa provechoso, ventajoso, favorable, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere proficuo? ¿A qué se refiere? Es cuando tú, ¿no? Es cuando tú, ¿no? Cuando ustedes, digamos, van a... Ustedes están estudiando. ¿Para qué? Para entrar a una escuela militar. ¿No es así? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a dedicar todo el tiempo estudiando. Muy bien. Y eso va a ser favorable para ustedes para poder ingresar a una academia. ¿Verdad? Conveniente, ¿qué significa? Oportuno. O sea, ¿qué significa conveniente? Significa oportuno, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir oportuno? O sea, que ustedes van a hacer trampa en el examen. Eso es lo que está diciendo. Entonces, conveniente no vendría, ¿no? Proficuo significa provechoso, ventajoso, favorable, ¿no? ¿No? ¿Se entiende lo que les dio el significado del ejemplo? ¿No? O sea, ustedes van a estudiar demasiado para poder ingresar a una academia. Y eso va a ser un proficuo. Va a ser provechoso, favorable, para que ustedes puedan aprobar a la academia. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Lucrativo, preciso o proficio. ¿Cuál vendría esa respuesta? Bien. ¿No? ¿No? O sea, ustedes, o sea, ven el sinónimo que hay, ¿no? ¿Qué era proficuo? ¿No? Hacer lo ventajoso, lo favorable, lo provechoso, ¿no? Y propicio significa lo adecuado, ¿no? O sea, ustedes, para ingresar a una academia, van a estudiar. Van a estudiar lo adecuado, ¿verdad? Eso que están diciendo, van a estudiar lo adecuado, ¿para qué? Y eso, ¿en qué les va a favorecer? Les va a favorecer para que ustedes puedan ingresar a las academias policiales. Muy bien. Eso significa, ese es el sinónimo de proficuo. Sería propicio. Muy bien. Eso sería. Muy bien. Diego, ¿qué es escarnio? Diego, ¿qué es escarnio? Burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar. Ahora sí está bien la respuesta, ¿no? Burla, ¿no? Tenaz que se hace con el propósito de afrentar. Afrentar. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería su sinónimo? Ironía. Ironía. Muy bien. ¿Qué es ironía? A ver, vamos. Escalio, tú me dijiste que es burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar. ¿Se entiende esa parte? Burla tenaz que se hace con el propósito de enfrentar, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? ¿No? O sea, está diciendo, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo aquí a mi amigo enfrente, ¿no? Le voy a decir sus verdades, pero de frente le voy a decir. Eso es lo que significa escarnio, ¿no? Ironía. ¿Qué significa ironía? Ironía significa hablar a sus espaldas. ¿Verdad? ¿Ven la diferencia? Escalio significa, voy a hablar con mis amigos, le voy a decir sus verdades en su cara, ¿no? Enfrente le voy a decir sus verdades, ¿no? Ironía significa decir la verdad, pero a sus espaldas. Es lo que significa ironía. ¿Muy bien? Muy bien, entonces, ironía, no vendría, no vendría al caso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de Skarnie? ¿Cuál sería, a ver, señores? ¿Cuál sería, a ver? Sarcasmo. Sarcasmo, exacto, muy bien. La respuesta sería sarcasmo. ¿Qué es un sarcasmo, no? ¿Qué significa? Significa una burla sangrienta, ¿no? Y cruel, que va a ofender o va a maltratar a las personas, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos eso, ¿no? Hacemos un sarcasmo, ¿no? Pero utilizamos palabras distintas, diferentes utilizamos, ¿verdad? Entonces, el sinónimo de escarnio vendría a ser lo que es sarcasmo. Muy bien. Muy bien, señores. A ver, quiero que, a ver, les voy a mostrar algo. Muy bien, a ver. Cuando han buscado los, por ejemplo, este es un, ¿cómo les diría? A ver, este es un tipo de razonamiento verbal. Muy bien. Vamos a presentar otros. Muy bien. Si se han dado cuenta, solamente era buscar el sinónimo de la palabra, ¿verdad? Ahora, no solamente es buscar, ¿cómo se diría? No solamente es buscar la palabra, ¿no? Busca el significado y voy a buscar su significado. No. Ustedes, muchas veces ustedes se tienen que fijarse. Vean, aquí está, ¿no? Profico. Aquí está el significado. ¿Qué es profico? Vean, en el diccionario dice esta palabra. Ahora, no sé si lo han visto. Muy bien. Dice esta palabra. Vamos a buscar. ¿No? Dice esta palabra. ADG, dice. ¿Qué es ADG, señores? ¿Qué está diciendo? ADG. ¿Qué? ¿No? Significa que esto es un adjetivo. Muy bien. Y como pueden ver, todos los demás, desde la A hasta la E, todas las palabras son adjetivos. Si se dan cuenta, exadjetivo, exadjetivo, exadjetivo y exadjetivo. Muy bien. Mañana vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Muy bien. Pero es por eso que les dije, ¿no? En su diccionario, que se descaguen. Cuando buscan la palabra, una palabra, siempre les va a decirles qué es. Este es un verbo. Es un sustantivo. Por ejemplo, a ver, otra palabra. A ver. ¿Dónde está? Aquí está nuestro adjetivo. Adjetivo. Esto es. Vean esta parte. Benutez. ¿No? Benutez. ¿Qué es Benutez? ¿No? Ahí está. Me aparece la palabra efe. ¿Qué significa entonces efe? ¿No? La palabra efe significa, es femenino la palabra. Y es por eso, ¿no? Que les dije, entonces, ustedes también tienen que buscar una palabra que sea, que también sea femenino. ¿No? Femenino. Estético no era. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era un adjetivo? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Muchas veces ingresan este tipo de preguntas. ¿No? Ustedes tienen que buscar, buscan la palabra Benutez. ¿Qué significa primero? ¿Qué es? Es un sinónimo, es un verbo, es un adjetivo, un adverbio. Ustedes también tienen que buscar lo mismo. Si aquí dicen que es femenino, es un sustantivo, pero femenino. Entonces, ustedes también tienen que buscar lo que es un sustantivo femenino. ¿Vean? Vean la A, la A es un adjetivo, entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Y aquí me dijeron que la respuesta sería la C, y era la C, ¿no? ¿Qué dice aquí la C? Es también femenino. Muy bien, entonces, vean la E. ¿Qué es la E? Vean la E. ¿Qué es la E? Representa lo que es figurativo. Va a representar tanto al masculino como al femenino. Muy bien, entonces, tienen que tener eso muy en cuenta, señores. Bien, vayamos a ver con otro. Acá está con el adjetivo también. Vean esta parte. Escatimar. ¿Qué significa escatimar? ¿No? Hemos avanzado. Escatimar, ¿no? ¿Qué está aquí, escatimar? Dice T-R, dice. ¿Qué es T-R? No sé, no sé si en sus direcciones les ha parecido eso. No sé si les ha parecido eso. O tal vez les ha parecido así. Verbo, sino verbo, punto, así les ha tal vez les ha parecido. B-T-R. La B significa que es un verbo. T-R, ¿qué significa T-R? Significa, es un verbo transitivo. Muy bien. Tienen que recordar lo que es sintaxis, señores. Sintaxis, muy bien. Verbo transitivo. Vean aquí, mermar. La palabra mermar. Y aquí está. Y inter está. ¿Qué significa inter? Verbo intransitivo significa. Muy bien. Entonces, eso ya, eso hay que ya, hay que quitarlo de las respuestas. Porque aquí lo que nos está pidiendo es que tenemos que buscar un verbo que sea transitivo, ¿verdad? Aquí dice intransitivo. Entonces ya, mermar no tiene nada que ver. Entonces, busquemos las demás. La B, la C, la D y la E. ¿No? Bueno, en este caso la respuesta es la E, el último. ¿No? Regatear o dar desgrindad cosas o cosas. Muy bien. Bueno, señores, así es como hay que hacer. Mañana vamos a hacer eso. Mañana voy a saber cómo está su nivel de categorías gramaticales. Muy bien. ¿Qué es primero? Muy bien. Aquí va a estar primero la palabra. ¿Y qué es? ¿Esta palabra qué es? Es un adjetivo, es un verbo, es un adverbio. ¿Qué es? Muy bien. Y ustedes tienen que buscar similar a eso. Muy bien. Mañana yo les voy a dar ejemplos de eso. Muy bien. Vamos a decir ejemplos. Muy bien, señores. Muy bien, señores. Ah, sí. ¿Alguna pregunta o dudas aquí? Bueno, me parece que no hay preguntas o dudas. Muy bien, señores. Ayer hemos avanzado lo que es los sustantivos. Muy bien. Recordarles que los sustantivos son palabras o es encontrar palabras que se parecen. Que se parezcan a la otra. Muy bien. Hoy, ¿qué vamos a avanzar? Veamos, ¿qué vamos a avanzar hoy día? Hoy vamos a avanzar lo que son los antónimos. ¿Verdad? A ver, vamos contigo, Diego. ¿Qué es un antónimo, Diego? Diego, ¿qué es un antónimo? Es una palabra que tiene significado opuesto, de otro. Muy bien, excelente. Y tú, Belén, ¿qué es un antónimo? Belén, ¿qué es un antónimo? Muy bien, parece que Belén no puede responder. Muy bien. Lo que me dijiste, Diego, está muy bien, ¿no? Es una palabra opuesta a la otra. Y esa es la respuesta correcta, ¿no? Los antónimos se oponen a las otras palabras. Muy bien. Además, contigo, Diego, ¿me puede dar un ejemplo de un antónimo? Amor, odio, ¿puede ser? Ah, muy bien. Amor y odio, vaya. Muy bien. Amor y odio, está muy bien. Contigo, Belén. ¿Me puede dar un antónimo, Belén? ¿Puedes decirme, Belén? ¿Recto y curvo? Ah, muy bien. Recto, curvo. Muy bien. Eso está muy bien. Muy bien. Entonces, ese es un antónimo, señores. Muy bien. Un antónimo es la palabra contraria de la otra. Muy bien. Y puede haber bastantes, ¿no? Bastantes. Amor, odio, recto, curvo. Eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Vamos con la siguiente, a ver. Los antónimos. Antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Deben pertenecer al igual que sinónimos. Vean, ¿qué está haciendo aquí? ¿No? Está bien lo que me dijeron. Un antónimo es, tiene el significado opuesto, ¿no? De la otra palabra. ¿Qué dice aquí? Deben pertenecer al igual que los sinónimos a la misma categoría gramatical, dice. Esta palabra tienen que entender muy bien, señores. Muy bien. ¿Qué está diciendo? Es lo que hicimos hace rato, ¿no? Un sinónimo, cuando ustedes den el examen y les pide un sinónimo, ustedes primero tienen que analizar, ¿no? Si este sinónimo, este sinónimo o esta palabra, ¿qué es? ¿Qué tipo de palabra es? Eso se refiere en lo que es categoría gramatical. ¿Qué es? Es un verbo, es un sustantivo, es un adjetivo, es un pronombre. ¿Qué es? Eso es lo que primero ustedes tienen que encontrar. Muy bien. Por ejemplo, aquí me dijo, a ver, Diego me dijo, un ejemplo me dijo, ¿no? Amor y odio me dijo. Obviamente es un antónimo. ¿Por qué? ¿Qué es amor? ¿No? Si buscamos en el diccionario, amor es un sustantivo. ¿Qué es odio? ¿Qué es odio? Odio es también un sustantivo. Muy bien. Que también puede funcionar como adjetivo. Muy bien. Así es como sería. Muy bien. Entonces, eso me está al 100% bien. ¿Por qué? Porque amor es un sustantivo. Y odio es un sustantivo y a la vez es un adjetivo. Muy bien. Entonces, como aquí dicen, ustedes tienen que buscar una categoría gramatical exacta. Muy bien. Así es como tienen que ser. Categoría gramatical exacta, ¿no? Por ejemplo, los antónimos de alegría son tristeza, depresión, melancolía. ¿No? De alegría, los antónimos son tristeza, ¿no? ¿Por qué? Alegría. ¿Qué es alegría? Alegría es un sustantivo. Tristeza es un sustantivo. Depresión, melancolía son sustantivos. Muy bien. Antónimos de grandes, de grande son pequeño o chico. Antónimos. ¿Qué es grande? Grande vendría a ser lo que es un adjetivo. Primero, el adjetivo gramatical es un adjetivo. ¿Susantónimos cuáles son? Pequeño es un adjetivo. O chico es un adjetivo. Muy bien. A ver, señores, que esa es una pregunta. ¿Qué es un adjetivo? A ver, vamos, señores. Respóndanme. ¿Qué es un adjetivo? A ver. ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo, señores? A ver, vamos, tenemos que, primero, responder esas preguntas, ¿no? ¿Qué es un adjetivo? Bueno, parece que, a ver, ¿qué es un adjetivo? A ver, vamos a poner aquí una pregunta. Oh, my God. Tenemos que saber bien, esos señores, ¿muy bien? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? Muy bien. ¿Qué es? Un adjetivo, ¿no? Un adjetivo, un adjetivo, califica. Al sustantivo. Eso es la única función de un adjetivo. El adjetivo siempre va a calificar al sustantivo, ¿no? Aquí, 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 aquí dijimos, ¿no? Los antónimos, grande, son pequeño y chico. Yo les dije que es grande, pequeño y chico, son adjetivos. ¿Cómo me doy cuenta de que son adjetivos, no? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de que es un sustantivo, perdón, de que es un adjetivo, ¿no? Ahí está la palabra, grande está, grande, grande está, ¿no? Ahora, voy a hacer una oración. Él, él es grande, así, una palabra, una oración simple. Muy bien. Vean, les dije que grande es un adjetivo. ¿Cómo me doy cuenta de que es un adjetivo? ¿Qué dice aquí? Un adjetivo califica sustantivo. Este grande, la palabra grande, está calificando a él. Está calificando a él. ¿Y cómo me doy cuenta de que es un sustantivo, no? Perdón, él es grande. ¿Cómo me doy cuenta de que es un sustantivo? Tengo que preguntarme esta pregunta. ¿Cómo es él? Así me tengo que preguntarme. Y la respuesta vendría a ser, ¿cómo es él? Él es, él es grande. ¿Ven? ¿Qué grande es un adjetivo? Pero, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que grande es un adjetivo? Me tengo que hacer este tipo de pregunta. Esto me tengo que hacer. ¿Cómo es él? ¿Cómo? ¿No? El otro decía, a ver, ¿qué decía el otro? Pequeño decía, ¿no? Pequeño. A ver, aquí. ¿Cómo sería la pregunta? Aquí voy a hacer una oración. Ema, voy a poner aquí. A ver. Ema es pequeña. Pequeña. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo es Ema? Vendría a ser, ¿no? La pregunta. ¿Cómo es Ema? ¿Cómo es Ema? Ella es pequeña. Pequeña. Muy bien. Entonces, pequeña sería el adjetivo. Muy bien, señores. Así yo me doy cuenta de que esta palabra es un adjetivo. Muy bien. Otra forma de reconocer, si es un adjetivo, otra forma de reconocer, es que los adjetivos, los adjetivos siempre van a concordar. ¿A qué escribir? ¿No? Los adjetivos, los adjetivos, adjetivos siempre van a concordar, concordar en género, género y número. ¿Qué es el adjetivo? ¿Qué dice aquí? Los adjetivos siempre van a concordar en género y número con el sustantivo. Es la palabra clave, o las palabras claves. Siempre van a concordar en género y número. ¿A qué me refiero con el género? Si el sustantivo va a ser masculino, el adjetivo también tiene que ser masculino. Si el sustantivo es plural, el adjetivo también tiene que ser plural. Vean aquí. Él es grande. Está. Vean el adjetivo. Coincide con el sustantivo. Vean aquí. Ella es pequeña. No puedo poner aquí pequeño, ¿verdad? No puedo poner ella es pequeño. No puedo poner eso. Lo correcto sería ella es pequeña. ¿No? Ven que coincide aquí, por ejemplo, está coincidiendo en género. Vamos a un ejemplo con número, a ver. Vamos a un ejemplo con número. Ellos ya. Ellos. Ellos son altos. 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 Vean altos. Ellos. ¿Qué es ellos? Ellos es plural. Altos es el adjetivo. ¿Por qué es el adjetivo? Porque está calificando a ellos. ¿No? Pero no solamente eso. Aquí vean. ¿No? Altos está en plural. El sustantivo también está en plural. ¿No? Entonces, aquí está concordando el número. Si el sustantivo está en plural, el adjetivo también tiene que estar en plural. Muy bien, señores. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Un adjetivo. Siempre va a concordar en género y número. ¿Muy bien? Entonces, eso se refiere con las categorías gramaticales. Muy bien. Recuerden, por favor, señores, que es un adjetivo. Muy bien. Recuerden, por favor. Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver, los antónimos. Aquí están los antónimos. Sucio, alto, limpio. Muy bien. Alto, ¿qué vendría a ser? A ver, sucio. ¿Qué tipo de categoría gramatical sería, Diego? Sucio. Adjetivo. ¿Qué tipo de? ¿Qué? Adjetivo. A ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo. Él está sucio. Él está sucio. Muy bien. Sucio es un adjetivo. A ver, contigo, Belén. ¿Qué es limpio? Belén. ¿Qué es limpio? Un adjetivo. Muy bien. Exacto. A ver, un ejemplo. A ver, Belén. Un ejemplo. Él está limpio. Muy bien. Él está limpio. ¿Ven? ¿Qué concuerdan en género y número? Él está limpio. ¿Cómo sería en femenino, Belén? Ella está limpia. Ella está limpia. Muy bien. ¿Cómo sería en plural? El plural, masculino. Diego. Ellos están limpios. Ah, muy bien. Ellos están limpios. O ellos están sucios. O ellos están sucias. Muy bien. ¿Ven que concuerda en género y número? Ese es un adjetivo, señores. Siempre va a concordar en género y número. Muy bien. Vamos con el siguiente, a ver. ¿Qué es ahora un adverbio? ¿Qué es un adverbio, señores? ¿Saben qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio, señores? Muy bien. A ver. Aquí. Un adverbio. Un adverbio. Un adverbio. Un adverbio. Califica. Califica a un adjetivo. Coma. A un verbo. Oh, demonios. A un adjetivo. A un verbo. Y a otro adverbio. Muy bien. Eso es un adverbio, señores. Recuerden, un adverbio califica a un adjetivo, a un verbo y a otro adverbio. Muy bien. Así es como sería. Los adverbios, los adverbios, los adverbios no tienen género y número. Muy bien. Es una, es un punto o un detalle muy importante. Muy bien. Los adverbios, los adverbios no tienen género y número. Muy bien. ¿Qué era el adjetivo? El adjetivo, el adjetivo solamente califica al sustantivo. Recuerden muy bien eso. Solamente califica al sustantivo. El adverbio solamente, no, el adverbio califica a un adjetivo, a un verbo y a otro adverbio. Los adverbios no tienen género y número, ¿no? Pero los adjetivos sí tienen género y número. Sí tienen. Muy bien. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Un ejemplo, a ver. ¿Qué primero? ¿Cuál es el primero? Que califique a un adjetivo. Muy bien. Así sería. Ella es muy bonita. Muy bonita. Muy bien. Dime, Diego Cabrera. Diego, ¿cuál es el verbo? El verbo primero. Diego, ¿cuál es el verbo? Es. Muy bien. Es es el verbo. Muy bien. Muy bien. Excelente. Belén, ¿cuál es el adjetivo? Belén. ¿Bonita? Exacto. ¿Por qué bonita? A ver, dígame por qué. Está bien, Belén. La palabra bonita es un adjetivo. ¿Pero por qué? Porque coincide en género y número con el sustantivo, ¿no? Ella, ¿qué es ella? Ella sería el sustantivo, ¿verdad? Género y número. Género es femenino. Número, singular. La palabra bonita coincide con eso. Bonita significa que es femenino, ¿no? Porque está bonita aquí. Y además coincide en el número, es singular. Ahora, vean esta parte. El muy. ¿Qué es el muy? El muy vendría a ser lo que es un adverbio. Muy bien. Bien. ¿Por qué un adverbio? ¿Qué dice aquí? Un adverbio califica a un adjetivo. Este muy, ¿a quién está calificando? Está calificando a la palabra o al adjetivo bonita. Muy bien. Está calificando. Muy bien. Está calificando. Muy bien. A ver, otra relación. Ahora vamos a hacer un adverbio que califique al verbo. A ver. Él. No está mal esto. Recuerden. Él. Ay, Dios mío. Él es un pronombre, ¿verdad? Y siempre lleva tilde. Muy bien. Hay otro él, por si acaso. Este él que no lleva tilde. ¿Y qué es? Este él es un artículo. Muy bien. Tienen que recordar eso muy bien. Él es un pronombre. Él come. Él come. Él come. Él come lento. Ahí está, señores. Él come lento. Muy bien. Come. Vendría a ser lo que es el verbo. Muy bien. Vamos a poner aquí. Muy bien. Come. Vendría a ser el verbo. Lento. Vendría a ser lo que es el adverbio. Muy bien. Y ahora, este lento, ¿a quién está calificando? ¿Qué dice aquí, no? Un adverbio califica a un adjetivo, verbo o adverbio. ¿No? En este caso, este lento está calificando al verbo, ¿no? ¿Cómo come él? Come de una manera lento, ¿no? ¿Qué dice aquí? Los adverbios no tienen género y número, ¿no? Aquí, aunque ponga ella, ella come lento, ¿no? Ella come lento. ¿Ven que esta palabra no cambia de género y número? O que digan. O aunque digan, ¿no? Ellos. Ellos. ¿Está bien? Ellos comen lento. ¿Ven que esta palabra no cambia de nada? ¿Ven? ¿Qué les dije? Los adverbios no cambian de género y número. Un momento, señor, por favor. ¿Ven? Los adverbios no tienen género y número. O sea, que nunca van a cambiar. nunca van a coincidir señores, ven aquí él come lento, sigan mis palabras ella come lento, ven que no cambia ellos comen lento, ven que lento, no cambia de nada muy bien, no cambia, por eso se llama lo que es un adverio, que es el día que no el adverio no cambia de género y número no cambia, se mantiene ahí ¿no? viene, muy bien vamos a hacer la misma oración aquí está ¿no? ahora aquí dice, ¿no? una adverio también califica lo que es a otro adverbio aquí vamos con el otro uy vean este muy tampoco va a cambiar de género y número ¿no? él come muy lento ella come muy lento ven que este muy no cambia no cambia de género y número ellos comen muy lento ven que no cambia de nada se sigue manteniendo estos adverbios no tienen género y número no tienen género y número se mantienen ahí nada más muy bien señores muy bien señores eso es todo por hoy muy bien recordarles que no cambia de género y número no cambia de género y número no cambia de género y número creo que sabe no cambia de género y número no cambia de género y número